Para mí es un verdadero orgullo volver a presentar, a recibir, esta vez en el medio de la feria, fiesta del libro, al talentosísimo Adolfo Colombres. ¿Cómo anda, maestro? Bueno, muy bien, qué sé yo, un hermoso día y tal, la ciudad es realmente recorriéndola, es muy linda, ¿no? Siempre me admiro, me admito que todavía no circule el agua, ¿no? Yo digo que todas esas aceicas son cazaporteños, ¿no? Cazaporteños. ¿Por qué cazaporteños? Hay varios casos que yo conozco que se han ido con un yeso. A mí me pasó casi, no caí, pero una vez bajé de un auto y bajé al borde del aceite, si no me acuerdo que estaba bajando, porque ya me sé, está sin odio, el aceite. Tiene su historia. La gente que viene afuera no la puede entender así como hacemos para convivir con las acequias. En mi infancia también hay muchas aceicas, ¿no? En la ciudad, pero sí en los pueblos latinos, del noroeste. Adolfo viene no solamente a presentar su nueva novela, sino que viene con una generosidad que lo caracteriza a dar un seminario que empezó esta mañana, el seminario sobre antropología de la literatura, de la literatura, que durará, bueno, empezó hoy de 9 a 13, mañana de 9 a 13 y pasado de 9 a 13. Sí. Y tiene puntaje, digamos. ¿Cuánta gente hubo? No sé, habrá habido cerca de 30, ¿no? Ah, sí. Es un tema muy específico, ¿no? Claro. Porque tendría que ser más amplio, porque tiene que ver con lo que constituye a la especie humana, que es un animal de lenguaje, ¿no? Y cómo también se está destruyendo el lenguaje, ¿no? Destruyendo en todos los puntos de vista. O sea, primero, ya eso lo advertía en el año 60 ya de Steiner, ¿no? Hablaba cómo el lenguaje podía dar cada vez menos cuenta de las situaciones. El mundo moderno por lo que se ha complejizado y el lenguaje se ha simplificado, de modo que uno puede dar cuenta de montones de situaciones, ¿no? O sea, lenguas como la inglesa, que tenían 5 millones de palabras en la época isabelina, por ejemplo, ahora un norteamericano medio se mueve con 1.500 palabras, 1.000 palabras, ¿entiendes? ¿Y nosotros? Y nosotros, es decir, hay un caso de la Universidad de La Plata donde rechazaron el ingreso de muchos alumnos porque no tenían ni 600 palabras, ¿entiendes? Y todas esas 600, te lo imaginás, apocopada por los mensajes de texto, y al mismo tiempo corrompidas por la publicidad y el mal uso, ¿no? Es decir, ya me acuerdo que ya Cortázar hacía alusión a ese tema de la corrupción del lenguaje, por ejemplo, la palabra intimidad, que era una palabra que se guardaba al interior de la persona, a la zona menos manoseada, más, diríamos, más inalcanzable, incluso hasta por la más feroz dictadura, ¿no? Porque le podía meterse en todas partes de tu cuerpo, por no la intimidad. Resulta que después se terminó, por ejemplo, ya asociándolo a la toalla íntima de las mujeres, ¿entendés? Por eso escribía, en ese caso de Cortázar se le escribía intimidad con hacha, ¿visto? O todas las personas que no tienen ninguna intimidad, porque realmente adentro no tienen nada, pero si el mago se infla hablando de la intimidad, ¿entendés? Bueno, con hacha. Sí, eso, le quería preguntar, son las nuevas tecnologías, no solamente los mensajes de texto, o sea, el Facebook, el Messenger, los chicos viven comunicándose a través del chat y de las nuevas tecnologías y con un vocabulario... Claro, lo que pasa es que es una cultura de que se llamaríamos de la información, ¿no? Yo no sé a qué se le puede llamar, si se le puede llamar a eso comunicación, ¿entendés? En el sentido de que para mí comunicar no es decirle estoy aquí y voy para allá, ¿no? Es decir, esos mensajes fácticos así que tienen que ver con el orden de la vida, ¿no? Por lo tanto, es decir, uno va por la calle y no se le puede preguntar nada a nadie, especialmente un tipo joven porque siempre anda con los oídos tapados por estar escuchando música, ¿no? Y los ojos están puestos en el celular, no ven ni oyen, no sé cómo no se los llevan puestos un tranvía, ¿viste? ¿Por qué no hay? Porque ya no hay. Porque ya no hay. Ya no hay también. Dije el tranvía como metáfora porque es muy lindo hablar del tranvía como metáfora, bueno. Y entonces... Entonces, si hay ese producto, yo por ejemplo... ¿Cómo recuperar, cómo salir de las 600 palabras? Es decir, hay una... incluso hasta esa curiosidad básica que tenía el Homo Sapiens, que lo llevó a hacer lo que es, ¿no es cierto? Yo a veces estuve en Nuevo Hora del Amazonas y veía a los monos, ¿no? Y los monos son... cada vez son más humanos, mientras los hombres se... Mientras los hombres pierden su condición Homo Sapiens, porque al perder el lenguaje, al perder la curiosidad, al perder el sentido del viaje, ¿no? El sentido del viaje ahora fue reemplazado por la industria turística, que van todos de más, es decir, eso no es aventura. El sentido de la aventura y el lenguaje, el lenguaje en cuanto a la capacidad... Y la curiosidad incide, porque si yo no soy exigente, veo una masa de plantas altas, y cuando estos son árboles, y después no me pidan que distinga ningún árbol. Pero la curiosidad lleva a decir qué, a distinguir uno de otro, y ponerle un nombre a las cosas, ¿entendiendo? Entonces yo, de pronto, los guaraní, porque ellos tienen una cuestión infernal con respecto a todas las plantas, eso lo sobrepasan a los botánicos, después, tienen tal pasión nombradora de identificar especies que creo que es la cultura en el mundo que más identificado de especies. Eso es una... eso... cuando uno ve eso, está frente a un Homo Sapiens verdadero, ¿entiendes? Es decir, porque el hecho de saber, y... saber y... primero hay que nombrar, hay que distinguir, diferenciar y nombrar, y para diferenciar hay que tener una curiosidad básica, esa curiosidad que tiene el mono. Yo he visto cosas increíbles con los monos, ¿no? O sea, una cosa en el Chaparra, y me acuerdo, un mono que le había sacado un celular a una chica, y estaba fascinado con el celular. Incluso hasta supo, ¿no? El hombre que estaba ahí cuidando, porque era un peche del lugar de aclimatación de los monos para devolverle la vida a Silvestre, que le entró en cautiverio antes, cuando le puso ananás y papaya para que el mono dejara el celular y viniera a comer, y que ellos, para ellos, el bocato de cardinales, y lo miraron como diciendo de Nones, ¿no? Yo no te voy a cambiar este chiche... Estoy ocupado. ...por una papaya. Claro. Y no hubo caso, al final, incluso, como se estaba metiendo en la celo y no lo veía, entonces el tipo recibió un llamado para que la chica pudiera ubicar dónde estaba el mono, con el llamado, y llamó, y el tipo incluso apretó el botón correcto, porque empezó a hablar con el... No hablaba, sino a decir, jiji, jiji, jiji. Sí, sí. Al tipo se le reía, ¿no? Al comunicarse. Y después cuando el tipo, no sé, que le dijo algo, no sé qué, para tratar de mantener la atención del mono ahí, ¿no? Y en cierto momento el mono apretó el botón de off, y se cortó la comunicación. No me jodas más. Y nunca supo más del celular y de nada, ¿entendés? Entonces ahí se dijo, ¿qué está pasando? Hay otra cosa también que es la dimensión abolida de la profundidad. Este, me acuerdo de una frase de Kundera que decía, la velocidad es al olvido, ¿no es cierto?, lo que la lentitud de la memoria. Entonces había que comenzar por el elogio a la lentitud, ¿no es cierto?, y replantear el concepto de comunicación, ¿no es cierto?, es decir, la hiperconexión, ¿no?, es una manera de bloquear el pensamiento. Entonces todo se maneja por superficie y entonces a la cultura en masa no le cuesta nada imponer un pensamiento único y un sentimiento único, ¿entendés? O sea, todos mueven, sienten y piensan, entre comillas, piensan y sentir, porque creo que el sentimiento y el pensamiento son más profundos que eso. De acuerdo a patrones, además, yo digo, bendita la época en que nos colonizaban con culturas verdaderas, porque bueno, la buena cultura norteamericana, la cultura francesa, la cultura inglesa, italiana, etcétera, eran cosas... Era cultura. Eran culturas, nos guste o no nos guste, no era que estuvieramos en contra de esa cultura, estábamos en contra de los mecanismos que instituían... De la presión. O a veces ni siquiera los instituían de esa cultura, sino los autocolonizados, que siempre han sido los peores, ¿no? Los que se querían prender esas culturas, porque uno le echa la culpa de pronto a Inglaterra y ellos han hecho algo en ese aspecto, te acuerdas, pero de pronto son más bien todos los copiones, los que están aquí y quieren distinguirse para presentarse como aristócratas, entonces hablan francés y adoptan la cultura francesa, por eso yo no sé si se les puede imputar a los franceses, al contrario, a veces yo veo que en el mismo Estados Unidos hay galerías de arte, etcétera, que les pidan a las personas que si van de Argentina lleven un arte que tenga alguna identidad, que no copie esas cosas vagamente internacionalistas, que no dice nada. Bueno, fíjese cómo uno va encadenando y la mentalidad que tiene Adolfo, que lo conozco hace tiempo, te va encadenando cosas de una profundidad, una detrás de otra, ¿no? Te vamos a tener de nuevo, tenemos que ir a las noticias y a seguir, te vamos a tener de nuevo porque te viniste a presentar El Callejón del Silencio, la más nueva novela, ¿sí? Sí, mañana a las 9 de la noche aquí mismo, ¿no? Sí, sí, aquí en la sala de Lina Alba, mañana a las 9 de la noche, Rolando Concati va a estar acompañándolo a Adolfo, así que los tendremos seguramente un rato antes a los dos por aquí para que nos hables con tiempo de esta maravilla y te agradezco el regalito. Mañana traigo el mío. Bueno, gracias, hasta luego. Adolfo Colombres con nosotros.